¡Dali Campeón! ¡Dali Campeón! ¡Dali Campeón! ¡Dali Campeón! ¿El técnico está por acá? ¿El técnico sos vos? ¿El técnico? Hola ¿Te molesta un ratito? Bueno... Para Mega Santa Fe, bueno... ¿A qué se debió tu triunfo? Al sacrificio de los chicos que vienen entrenando hace poco porque hace 15 días terminamos el torneo de TDI y no tuvimos mucho tiempo de preparar pero ellos se sacrifican y el club es lo que logra esto Bueno, ¿un esfuerzo importante venir hasta aquí? Sí, es un esfuerzo importante. Aparte, estamos jugando... Este es el tercer torneo y prácticamente jugamos contra 5 seleccionados no nos toca casi jugar con clubes y sí con seleccionados y este es una frutilla al potre para este torneo tan lindo que... que Quiero Andi lo está... lo está realizando ¿Qué le pareció este primer torneo del club? Me pareció muy bien, muy bueno, muy bien organizado Lástima los clubes que no... que no se presentaron pero... recomiendo que lo vuelvan a hacer de esta calidad y con los mismos equipos y algunos otros que... que realcen la calidad del torneo Bueno, ¿lo vemos pronto por el Seven de la República? Bueno... Sí... Vamos a andar por ahí Bueno... ¿Y ahí? ¿Intensifica más el trabajo? ¿Cómo...? Sí, sí, se intensifica el trabajo pero... eso le corresponde a los entrenadores de la urne que son los que van a competir Nosotros vamos a competir en el Seven de Indú en Buenos Aires el de Montevideo y el de Paraguay así que estamos preparando para eso Bueno, recuérdenos su nombre de apellido Horacio Villalba de Curne Bueno... ¿Cumplió el objetivo? Sí... Con creces ¿Cuál es el nivel que vio de rank hoy? Vi... humildemente vi 4 o 5 equipos de nivel el resto un poco más bajo pero... el Seven se está explotando mucho y la verdad que los sistemas se están viendo sistema defensivo, sistema de ataque y los equipos más chicos los están copiando y la verdad que eso es bueno porque realza el nivel de todos los equipos Horacio... le pedimos una reflexión el otro día cuando se hizo en conferencia de prensa este Seven de la República este Seven, perdón aquí en Girandine hablamos sobre... en el mundial anterior de los Pumas hubo como una explosión en el rugby Sí... a raíz del fracaso en este mundial Sí... de los Pumas ¿Usted cree que... a muchos chicos no se dio la explosión al rugby o cómo lo ve? No... yo creo que... que... el resultado de los Pumas fue una... una cuestión atípica fue un primer partido contra Francia que... que no nos salieron las cosas que... que el equipo estaba practicando pero... entiendo que el rugby argentino está haciendo muy bien las cosas eh... de hecho tenemos casi 6, 7 seleccionados dando vueltas por todo el mundo eh... tenemos una plataforma mucho más amplia y le estamos jugando igual a igual a... a todas las potencias del mundo así que me parece que... 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 que igual explota el... el rugby... creo que es uno de los deportes junto con el hockey que más ha crecido Es... la pregunta venía por eso si usted ve que los chicos eligen siguen eligiendo el rugby como deporte pese a no haber alcanzado el rugby los objetivos Sí... siguen eligiendo el rugby es así siguen eligiendo lo seduce mucho el rugby por los valores por lo que... por lo que se vive en el rugby por el compromiso esto es compromiso esto que nosotros estamos festejando es el compromiso de estos chicos que a pesar de tener una temporada larga de 15 están comprometidos con el club eh... participan en el SEVEN y... y cumplen el objetivo del club de venir a aportar a Querandí el... el juego del SEVEN ¿Recuerdan a su nombre de Pachiller 12? Horacio Villalba de Curne Gracias, muy amable Le agradezco Le agradezco